El senador Henry Montero mencionó que el presidente Luis Arce Catacora ahora se llama Luis Arce Maduro, hoy con su modelo económico fracasado mencionó, viene gobernando junto al Tribunal Constitucional y ha dejado claro que el presidente Luis Arce Catacora no puede realizar referéndum porque esto es una función que le compete pues a los legisladores. Entonces ahora mediante autoconstitucional busca realizar un referéndum lo que estaría buscando el gobierno es generar conflicto, denuncio, vamos a escuchar pasajes de esta nota. El 16 de agosto, aniversario patrio, el presidente Luis Arce Maduro ha emitido un discurso donde el pueblo boliviano esperaba de que pueda dar soluciones sobre todo a la crisis económica al tema del dólar y sobre todo a la falta de diésel. Pero el presidente se ha abocado, en primer lugar, a la situación de la economía y ayudó a derrochar los recursos. El segundo aspecto, el presidente Arce no admite que el modelo económico ha dado y que ha cerrado este ciclo. Y segundo, ya lo habíamos denunciado nosotros que el presidente Arce había decidido gobernar con el Tribunal Constitucional y lo hicimos el 14 de diciembre del 2023. Y es así que vemos hoy que ante las opiniones o la propuesta de realizar referéndum cuando su competencia como presidente y como competencias privativas es que no puede hacer referéndum en cuestiones de política económica financiera tampoco el tema hidrocarburos, porque es una decisión de Estado. Segundo, utiliza al mismo asambleísta, al diputado Jauregui, para que pueda interponer una acción abstracta de inconstitucionalidad declarando inconstitucional de que solamente la Asamblea Legislativa pro-racional con ley se puede convocar a referéndum. Es así que hemos visto un autoconstitucional admitiendo lo que es esta acción abstracta de inconstitucionalidad. Pero ¿quiénes la van a admitir los hoy autocorrogados y cualquier acción es realmente inconstitucional porque no están, de acuerdo a la Constitución, en este momento, ocupando este cargo? Entonces, en este sentido, este autoconstitucional, que no es legal, ¿qué es lo que hay que hacer? Es romperlo, porque son personas que no tienen legalmente, no son autoridades, entonces este autoconstitucional hay que romperlo. ¿Y quién lo determinó esto también? La Asamblea Legislativa pro-racional, donde saca una resolución de asamblea de que estos autocorrogados se tienen que ir. Que aquí nos alerta y nos preocupa, que alertamos al pueblo boliviano. Lo que quiere el señor Arce Catacora es crear un conflicto entre los diferentes departamentos en relación a lo que significarían los diferentes curules que tendrían que distribuirse, los escaños que deberían distribuirse de acuerdo al censo. ¿El señor Catacora está desconociendo los resultados del censo? ¿Está desconociendo la ley? ¿O es que quiere prorrogarse en el mandato ocasionando estos elementos de conflicto a nivel de Bolivia entre los diferentes de cumplir la constitución política del Estado? No está intentando, está gobernando con los autocorrogados y es por eso que en sesión plenaria ya lo manifesté. Que en cualquier momento se puede caer el tema del Tribunal Constitucional Internacional en las elecciones para que él pueda continuar con estos operadores. Y lo dije en diciembre y no soy chamán ni Nostradamus pero sabemos que el accionar y la planificación lo que está haciendo es una planificación para poder perpetuarse en el poder al más estilo maduro. Por eso hoy lo llamo Luis Arce Maduro. ¿Con estos recursos que se ha presentado se busca anular a la asamblea? Segunda instancia de estos autoprorrogados ¿Ustedes recuerdan que nos anularon el accionar constitucional que tenemos de poder interpelar a los ministros? Hoy nos anulan a que solamente la asamblea puede convocar bajo ley a referéndum. Y por supuesto lo único que quiere y lo ratificó el día de ayer el presidente es que aprobemos crédito. Nos quieren tener solamente para aprobar créditos. ¿Han puesto que se ha promulgado el senador este proyecto de ley respecto a los autoprorrogados? ¿Ustedes con una resolución que sacó la asamblea legislativa? Son documentos que nos van a servir para meterlos presos a todos los que incumplen con estos proyectos de ley o leyes que han sido aprobadas en la asamblea. Porque tampoco nos han llegado observaciones. Ustedes saben que el presidente una vez admite puede hacer observaciones a la asamblea o a la diferente cámara y devolverlo. Pero no lo ha hecho. Es decir, lo admitió y lo guardó. Lo que está incumpliendo con sus deberes constitucionales. Senador, el decreto entonces para los derechos de ley es legal es un deber constitucional. Con esa acción que está queriendo plantear el señor Jaorí es para que no quiera hacerlo con decreto. Quiere hacerlo con decreto a los decretazos ¿Y quién le va a avalar las preguntas? ¿A quién le va a avalar todo? Esos autoprorrogados que hoy los tiene blindados y que le estaban siendo muy útiles para sus intereses políticos partidarios. Y ayer decía esto no son cálculos electorales. Esto es para el bien del país. Hay que preguntarle al pueblo señores Catacora este país está en terapia intensiva y usted es un estudiante de primer año de medicina no va a poder resolver la situación económica del país porque ha demostrado que es incompetente. Cuando era cajero de Evo abría la cacha y repartía plata para todas las organizaciones sociales las repartía. Pero hoy que tiene que tomar medidas políticas económicas y sobre todo aprender a consensuar y dialogar con los que realmente producen en el país nunca lo ha hecho ni lo va a hacer. Lo que quiere es quedarse en el poder crear conflicto y perpetuarse el poder como un dictado. ¿Senador, cómo ha visto estas preguntas que ya se estarían analizando en el ejecutivo por ejemplo el tema de escaños de consultar también a la Comisión de la Constitución de la Constitución? No hay que consultarle está la ley está el censo una vez los resultados del censo el Tribunal Supremo Electoral tiene que ver cómo se van a destruir los escaños vía asamblea legislativa pero